Después de la tormenta vieja y la calma No temas mi hermano porque él va en tu barca Aunque pase por pruebas y valles de sombra Él está contigo guardando tu alma Él está contigo guardando tu alma Cada prueba que pase es una batalla Que tenga que vencer por bien de tu alma No tengas que el diablo no puede hacer nada Tenemos a Jesús, su amor y su palabra Tenemos a Jesús, su amor y su palabra Confiar en Jesús porque sé en quien he creído Me lo dice en su palabra, en su palabra está escrito Confiar en Jesús porque sé en quien he creído Me lo dice en su palabra, en su palabra está escrito Chau, chau, chau Chau, chau Papá, 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 papá. Tiene que ser valiente aunque sopla el fuerte viento, porque tu malardo se encuentra en el cielo. Que nunca se te olvide, guárdalo en tu pensamiento, él está contigo, y en todo momento. Y él está contigo, y en todo momento. Jamás te abandona, ya lo ha prometido, pero es necesario que pase por la prueba, amigo. Que lo que cuesta vale, ya lo dice el dicho. Que lo que cuesta vale, ya lo dice el dicho. Confiaré en Jesús, porque sé quién es creído, me lo dice en su palabra, y en su palabra está escrito. Confiaré en Jesús, porque sé quién es creído, me lo dice en su palabra, y en su palabra está escrito. Confiaré en Jesús, porque sé quién es creído, me lo dice en su palabra, y en su palabra está escrito. Confiaré en Jesús, porque sé quién es creído, me lo dice en su palabra, y en su palabra está escrito.